Vamos a hacer cochinaje cuando te busque en la nave Dale ponte exótica, puti, pa' que te grave Tú me tienes grave, adicto, como te jarabe Yo sé que eres ni f***na, por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje cuando te busque en la nave Dale ponte exótica, puti, pa' que te grave Tú me tienes grave, adicto, como te jarabe Yo sé que eres ni f***na, por eso a ti te traje Eso to' los cachetes, te voy a c*** en la cara Yo sé que te gusta porque tú eres una mala Viene con encaje, quiere que le rompa el traje Sabe que pago los viajes y que yo la rompo de pana Dale ponte exótica, puti, pa' que te grave Tú me tienes grave, adicto, como te jarabe Yo sé que eres ni f***na, por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje cuando te busque en la nave Dale ponte exótica, puti, pa' que te grave Tú me tienes grave, adicto, como te jarabe Yo sé que eres ni f***na, por eso a ti te traje Eso to' los cachetes, te voy a c*** en la cara Yo sé que te gusta porque tú eres una mala Comienza la diversión, comienza la alegría Señoras y señores, levántense porque Para conocer este programa se quedan con la voz Y no con la... ¡Qué, qué, 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 ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Y ahora llega Florecita! ¡Ni que no quieren ver! ¡Se va a reventar todos! ¡Nos quedamos callados! ¡Nos quedamos callados! ¡Un momento Florecita! ¡Tiene que ser a la cuenta! ¡de 100! ¡1! ¡99! ¡No! ¡Ahí va! ¡1! ¡2! ¡3! ¡Ella Florecita! ¡No! ¡No pudo Florecita! ¡No pudo! ¡No pudo! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! Aurora, vente para acá, Aurora. Señoras y chavanas, quiero que veas a una profesional en esto. Aquí tenemos a Aurora. Fuerte el aplauso para Aurora y todos. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Aurora, comenzamos a la cuenta de una, dos, tres. ¡Adelante, Aurora! ¡Aurora! Viene, viene, se lanza allí. ¡No, hombre, Aurora! ¡Qué bárbara! ¡Agape en el globo! ¿Sabes qué? Vente para acá, Junior. Vente para acá, Junior. A ver, chécate cómo lo va a hacer Junior. Junior, venga, Aleida, demuestra cómo se puede. ¡Ahí viene Aleida! Venga, Aleida, una, dos, tres, adelante, Aleida. ¡Viene! ¡Aleida! ¡Ah! ¡Oh! ¿Está bien? ¿Está bien, Aleida? Ahora, quiero, Aleida. Que se dan poniendo todo. Todo bien. Aleida, ¿a quién te gusta? ¡Oh! ¡Oh! Aleida,ery. ¡Hasta bien! ¡Hasta bien! ¡Hasta bien! ¡Oh! ¡Hasta bien! ¡Hasta bien! ¡Hasta bien! Para arriba, para abajo. Lento, lento... ¿P digno, pa'arriba, para abajo? ¿PENDO? ¿P办jante! Lento, 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 lento... ¡Hazco mami en su movimiento! Lento pa'arriba, pa'abajo, lento, pa'arriba, pa'abajo, lento, 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 y si se pone de espalda, ¿por qué quiere vos? Toma, dale, toma, dale, toma, toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale, te gusta eso. Y su video. Y ahora, señoras y señores, Aleida Garza. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Arapa, pa'am, 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 pa'am. Si, 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 si... Hasta el piso, corriendo hasta el piso... ¿Le quiere lanzar? ¿Le quiere lanzar? ¿Le quiere lanzar? Rápido... Rápido... Se va a lanzar. Eh, 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 eh. Ahí va! A la echar ananza. Cuidado. Ah! Ya se le lloro. Eh, 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 eh. Y se está bajando en este momento, Aleida Garza, no pasó nada y su video. Y se está bajando en este momento, Aleida Garza. Y se está bajando en este momento, Aleida Garza. Y se está bajando en este momento, Aleida Garza. Y se está bajando en este momento, Aleida Garza. Y se está bajando en este momento, Aleida Garza. Y se está bajando en este momento, Aleida Garza. Y se está bajando en este momento, Aleida Garza. Ya, bajenla, bajenla. Ella es la voladora, Rubi. Impresionante. Impresionante.